Querido público, en este día de azueto, gracias, gracias, los agradezco bastante. Oigan, bueno, pues tenemos información triste y desgraciadamente nos dimos en estas primeras horas de esta jornada, y qué triste porque deberá ser un día para festejar, porque seguimos con los festejos patrios, pues desgraciadamente nos dimos con la noticia de que falleció el comentarista deportivo y comunicador André Marín a sus 52 años. Y es que el también comunicador David Feitelson dio a conocer la noticia en sus redes sociales. No hay mucha información al respecto, solamente lo que se sabe hasta el momento es que una bacteria se le metió al cuerpo y esto le vino a afectar totalmente su estado de salud. Le tuvieron que hacer un doble trasplante de pulmón para poder salvarlo, no se pudo llevar a cabo, no fue posible y desgraciadamente falleció. Fue rápido el tema de su fallecimiento, lo que entiendo, pues hasta eso nos da gusto saber que no sufrió tanto y esa es la información que se tiene hasta el día de hoy, que esta bacteria le deterioró así los órganos internos, sus órganos internos, y que esto fue lo que vino a provocarle la muerte. Si hablamos de André Marín, querido público, es hablar de un profesional en el mundo del deporte, es hablar de un fregón en el mundo como comentarista deportivo a la hora de hacer entrevistas a los diferentes deportistas. Este, hablo que sabía comentarte desde Vox Basket, su voz, este hombre, digo, era más el soccer lo que hacía, pero también le sabía de todo, era un hombre espectacular, impecable en su trabajo. Fíjense que poco se sabía de su vida privada, yo tengo entendido que él estaba casado hasta antes de morir, él se había casado con Patry, Patry Arroyo se llama su esposa, se casaron en el 2006 y tuvieron tres hijos, tuvieron tres hijos, André Marín y Patry, y tengo entendido que uno de sus hijos tiene síndrome de Down, y sé que como papá era excelente papá, amaba, es más, él mismo, el mismo, ahora sí que permaneció, mantenía su vida privada o su vida familiar muy privada para proteger a su esposa y a sus hijos, entonces sí era como esa parte muy cuidada de él por la misma protección hacia ellos, que era un gran papá, que era un gran esposo, y fíjense que por ahí no había mucho escándalo en su vida, solamente esto me enteré cuando una vez él intentó golpear a José Ramón Fernández, esto lo contó el hijo de José Ramón Fernández, quien en un evento allá en San Ángel, por ahí hubo unos problemas, acuérdense, José Ramón Fernández cuando deja TV Azteca, pues André Marín como que se enoja, y por ahí André Marín le decía desleal, le decía traicionero a André Marín y conmigo al señor José Ramón Fernández, y por ahí como que había una situación, pero el hijo de José Ramón Fernández comentó en un canal de YouTube, en un podcast, que alguna vez en un evento, André Marín vio a don José Ramón Fernández con 70 años de edad, y que se le fue a los golpes, que lo quería golpear, pero que lo separaron, entonces que esto, esto le provocó muchísimo coraje al hijo de José Ramón, que se llamaba Juan Pablo, o José Pablo, y que dice, es que nos dolió mucho, porque lo queríamos mucho André Marín, y no se me hizo justo que intentara golpear a un señor de 70 años, o sea, en un evento público, en donde quería que todo esto se diera, entonces bueno, en su momento también hubo polémica, pero bueno, nos quedamos con el gran legado de la comunicación que dejó el señor André Marín, y la verdad, pues que descanse en paz, la verdad, sí, una, una, todas las muertes son feas, obviamente, pero hay muertes que nos mueven más porque conocimos, ¿no?, a esa persona, o en este caso pudimos conocer su trabajo a lo largo de estos años por la pantalla, entonces, desgraciadamente, nos va a doler esto, lo vamos a extrañar, un excelente, excelente comunicador, 52 años, querido público, joven, joven André Marín, pero bueno, híjole, que descanse en paz, un abrazo muy afectuoso a toda su familia, a sus hijos, a Pati y su esposa, y que Dios lo bendiga y lo tenga cobijado en su santa gloria, eso es lo que deseamos para André Marín. Y bueno, en otros temas, oiga, vamos a ver la piñata, o fue el questejo del primer año de Inti, ¿quién es Inti? La hija de Kazú y de Nodal, ¿no? Kazú subió imágenes muy contenta con la niña de Kazú, no existe oscuridad que resista tu luz, feliz primera vuelta al mundo, amor de mi alma, subió muchas imágenes de la piñata que se le hicieron, oye, les quedó espectacular la piñata, a Nodal y a Kazú, vean nomás, que la niña está idéntica a Nodal, otro que también sus genes son idénticos, nació, tiene la piel de color más claro, está Inti, pero de la cara se cuenta que es Nodal, y vimos imágenes y vimos este tipo de videos donde sale nada más Kazú con la niña, ¿no? Aparentemente nada más estaba Kazú con la niña, pero por otro lado, no podemos poner la imagen de la niña por respeto, porque es una menor de edad, salía alguien cargándola lleno de tatuajes, pues se comprobó que a este que está ahí al lado, pues sí es Nodal, Nodal sí estuvo ahí con la niña, con Kazú, estuvieron como papás al pie del cañón, me pareció perfecto que Nodal haya cumplido con su pequeña, asistió al primer año de su hija, le organizaron la piñata y estuvo padrísimo, sí estuvo Nodal ahí, porque primero se había dicho, Nodal no estuvo, mal padre, no se apareció, no, 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 sí estuvo Cristian Nodal en la piñata o en la fiesta de su hija Inti, sí dejó compromisos a un lado y sí se fue para poder estar con la niña, si esto sí es una realidad, de hecho, todo el mundo le criticó, bueno, y por qué Nodal no puso nada en redes, bueno, por qué Nodal no quiso aparecer en el video o en los videos donde salía con la niña, pudimos darnos cuenta que sí era él por el tema de los tatuajes, o sea, por el tema de los tatuajes, sí nos pudimos dar cuenta que era nada más y nada menos que ella, y luego decían, ay, Ángela también ahí anduvo, yo no creo que haya llevado a Ángela, la verdad, yo creo que ahí sí Nodal fue respetuoso hijo, no, Ángela se queda nada, no tiene nada que ver en el festejo, de hecho, Nodal hizo un video donde sale como enojado, explotando de todos los medios que aseguraron que ni siquiera fue al festejo y que además lo satanizaron de mal padre porque no era feliz por el día de su cumpleaños, vamos a ver qué dijo. Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en sus cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal el otro, yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo, cómo usan, no sé, una imagen con mi hija para decir, ah no, que este cabrón no quiere pagar manutención, ah no, 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 que una jueza y que negocio, hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda, que yo no tengo estómago para leerlos, un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hacen, se hacen mierda en los comentarios, por qué yo voy a exponer a mi hija eso, yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no, yo no, yo no tengo estómago para eso, simplemente es eso, porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella y que para estar con ella, abuela 24, 26, 28 horas va a poder compartir días con ella, no entiendo por qué debería de publicar fotos o videos, es una bebé, lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte. Pues miren, muy contrastante, ¿no? Porque ahí dices, sí, que ahí vas a estar por la hija y todo, pero pues con la mamada que le hiciste ahí a la mamá, pues tuvo gacho, ¿no? Pero en cierta parte tiene razón, querido público, pues él sabrá, pues él sabrá, sí, si la muestra o no la muestra en redes, Cristian al final del día, pues sabe por qué hace sus cosas, y en algo que tiene razón es, pues por lo menos que vea que en los eventos importantes ahí estoy, ¿no? Pero pues por aquí la gente dice, claro, cuando te conviene, porque le quieres dar tres pesos de manutención a tu hija, pero dices que ahí estás, bueno, pues se le vino la tremenda bomba a Cristian Nodal al respecto, todo mundo se le fue encima y tan así es que se tomó el tiempo de hacer, o sea, se enojó tanto, que hasta se tomó el tiempo de hacer un video, ¿eh? Porque él no era de hacer video, él nunca había respondido nada sobre toda la vorágine que hubo entre Ángela y él con su relación con la boda, Cristian no decía nada, y ahorita sí le molestó que le hayan tocado el tema de su hija porque hasta un video hizo, pero bueno, hay cada quien, a mí lo que me dio gusto fue que Kazú y él tuvieron la suficiente madurez para estar juntos, que más bien Kazú fue la que permitió, dijo, órale, pues vente por la niña, aquí festejamos los dos cargándola, la verdad eso estuvo muy, muy bien, le aplaudo a Kazú y la verdad este, yo sí respeto si él no quiere subir cosas de su hija a sus redes, yo eso ahí sí como lo respeto porque al final del día él es el papá. Oigan, gracias a Makeup Blocks by La Beba que nos manda cinco dólares y Daniel Genis también nos mandó dos dólares, gracias Danielito hermoso, gracias hermosos por estos donativos que dio a los demás, muchas, muchas gracias. ¿Qué le queda? Está ardido, dice Adriana Briones, parece salvatrucha, dice Chela Castillo, Vicky Bernal, la piñatería Ramírez le hubiera mandado la piñata que hiciera de Angelita Aguilar. Caso de la única madura en este triángulo, dice Muñequita Lele. Bueno, pues ahí están todos los comentarios, ahora nos vamos con Agustín, que resulta que este fin de semana se empezó a circular otro video en donde desgraciadamente Agustín sale, pues es que lo que se ve ahí o pareciera que se está metiendo un pericazo, querido público, es la realidad. Chequen, vamos a ver este video en donde ahí parece que en este parte de la casa está como escondido algo y Agustín se agacha y parece que lo inhala, esto parecería que fuera y todo, gracias a Bella Herrera que nos manda dos dólares, gracias mi vida, pareciera que se está metiendo un pericazo, ¿no? Y que aquí es lo fuerte, ¿cómo es posible que una televisora que por año ha hecho campañas en contra de la lucha antidrogas, de que vive sin excesos, vive sin dichos, pues cómo es posible que ahí adentro estuvieran promoviendo esto si fuera realidad, ¿no? Entonces, esto se dio a conocer el fin de semana, está circulando fuerte este video, no podemos ponerlo porque obviamente no nos pertenece, pero no está padre, no está padre que dentro de un programa familiar, si lo quieres ver así, un programa de televisión a nivel nacional, se estén dando este tipo de cosas, no está padre, se están acabando, Agustín se están acabando, Aendemos se están acabando, Televisa, porque cómo es posible que estén permitiendo la entrada de este tipo de sustancias adentro de un show y que aparte no les ordenan porque hay 24-7 viéndolos todo el día, ¿no? Entonces, pues quién sabe, por ahí pareciera que hasta Sian peló los ojos de, ay Dios, o sea, porque Sian estaba ahí con él, Sian también le peló los ojos, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que pasó este fin de semana. Y por otra parte, y siguiendo con el tema de Agustín, fíjense que Agustín, querido público, su manager ya habló, su manager ya estalló porque resulta que todo mundo está echando la culpa, Nicola, Wendy y a Joel, el manager, de que no los ayudan, de que cómo es posible que después de tanto dinero que la imagen de Agustín ha generado en la agencia de Joel, pues ahora le estén dando la espalda, pues ya Joel se enojó y escribió lo siguiente, y pone, todos los habladores que dicen ayudar porque solo hablan y tiran hate y no aportan, Agustín Fernández no dejó dinero a la agencia y sin embargo se le ha enviado ropa y otras cosas, pero nada le ha gustado. Mañana enviaremos una maleta, si alguien gusta mandarle algo sin marcas, comunicarse con Soy Caracheo, que es mi querido Luis Caracheo, que lo quiero, que también maneja cosas de Wendy, de Agustín y de ellos. Y bueno, pues aquí él deja claro, a ver, ¿qué es lo que quiere decir Joel con esto? Joel dice, a ver, ni siquiera es un güey que me lo han contratado mucho, o sea, no es un güey que me ha dejado mucho dinero, como mucha gente dice, y aún así se le ha ayudado y se le ha dado el apoyo, pero él es el mamón que no quiere ponerse nada, por payaso, ¿no? Entonces, a ver, pues no, yo creo que a Joel no tienen por qué estarlo linchando, que yo publico a Joel como manager, como representante, lo ha hecho muy bien, sinceramente, los apositos, o sea, ha hecho que estos personajes sigan teniendo chamba y todo, pero Agustín, perdónenme, no es conocido, nadie lo conoce, ¿de qué lo puedes contratar? A lo mejor en su momento de modelo, pero pues si el güey es bien mamón también, pues está cañón, pero qué bueno que ya Joel también subió este comunicado, porque le echan la culpa a todo mundo, a Nicola, a Wendy, a Joel, de que ahí no ayudan a Agustín, pues Agustín es el que el sordito se ha cerrado las puertas, es malagradecido, es conflictivo, es venenoso, eso, ¿de qué culpa tiene el pobre de Joel? Oye, aún así Joel dice, aunque ha sido el personaje más rentable que tengo en la agencia, pues aún así lo estoy apoyando, y aún así sigue invitando a la gente a que lo apoyen, entonces, pues yo creo que eso es buen detalle de Joel, y repito, es el mismo Agustín el que se ha cerrado puertas, definitivamente. Pero bueno, oigan, cada quien sabe lo que hace. Oigan, ¿y qué creen? Pues vámonos ahora con Julio Camejo, porque resulta que Julio Camejo, ya ven que el domingo estuvo en la gala, cuando eliminaron a Cian, y Julio había estado subiendo en sus redes sociales, como muchos mensajes de apoyo a Cian, ¿no? Todos decíamos, güey, pero ¿por qué son tan cercanos? Pues aparte de que son cubanos los dos, creo que alguna vez hicieron algo juntos. Yo creo, yo creo que Julio sabe perfectamente quién de la familia de Cian, porque ya subimos que es una comida importante en la industria, el entretenimiento, televisión, cine, teatro, todo allá en Cuba, y yo creo que pues por eso Julio empezó en la artistía de Cuba desde que estaba muy chavito, y yo creo que por eso hay este cariño, y por eso, pues creo que por eso lo defiende tanto a Cian, ¿no? Creo que por eso lo defiende. Entonces ahí andaba dando la vida por el pobre Cian, y el día de la gala, pues das de cuenta que Julio Camejo empezó a decir unas cosas de Arad, como hablando mal de Arad, como haciéndolo quedar mal, como criticándolo feo, y sí creo que Julio, la verdad, dijo cosas que no estaban, pues no, o sea, como que siento que sí se piró un poquito Julio, o sea, sí siento que se piró, siento que estaba ya metiéndose con otras cosas que no venían al canto. Siento que Julio iba ya como molesto con Arad, como que a Julio no le cae bien Arad y quiso aprovechar, y como que se soltó ahí, ¿no? Pero bueno, yo te voy a decir una cosa, si tú invitas a un panelista a la casa de los... Fue cuando yo fui con, cuando me invitaron, que yo sí me molesté un poco con Mauricio Garza y con Cecilia Galeano, porque yo empecé, a ver, a mí me invitaron y me dijeron, oye, vemos que tú apoyas mucho al Team Cielo, y no hay mucha gente que apoya al Team Cielo. En aquel momento el apoyo era para el Team Infierno. Entonces sí queremos gente que apoya al Team Cielo, porque todo el mundo apoya al Team Infierno, y para que haya un poquito de polémica, entonces te queremos invitar. Dije, perfecto, claro, yo voy. Y la verdad, o sea, yo no quería, yo no iba a apoyar al Team Infierno, aunque yo sabía que me iba a criticar la gente en redes por haber apoyado al Team Cielo. A mí no me importa, yo no hago las cosas por borreguito, yo hago las cosas y digo las cosas que yo pienso y siento. Entonces yo lo fui a apoyar, y a Cecilia Galeano como que no le gustó, me ponía a Mauricio Garza que yo empezara a meterme con la conducta de Sergio Mayer. O sea, me callaban en seco, me paraban en seco. Entonces yo decía, güey, ¿tú es para qué van a invitar a personas si no van a dejar exponer su punto de vista? Entonces ahí sí creo que la producción hizo mal. O sea, yo creo que la producción hizo mal porque para bien o para mal, si Julio Camejo tiene un punto de vista y que en este caso el punto de vista era apoyar a Cian, que Cian no es nada querido, y era darle duro a Arad, que es el más querido ahorita en la casa A, pues ni modo, o sea, creo que la producción tiene que respetar eso, porque entonces hay una línea que están siguiendo y están propiciando algo. Entonces yo creo que hizo, y le fue mal a Julio Camejo con esto que lo terminaron corriendo. A Julio Camejo lo terminaron corriendo de la gala y no lo dejaron recibir a Cian y él mismo lo dijo. Vamos a ver esto. Bueno, para toda la gente que me está preguntando que por qué no me quedé en la gala a recibir a Cian, pues nada, parece que las cosas que empecé a decir en la gala no gustaron y me mandaron patitas y patines para afuera, pero bueno, mañana hablaremos de eso. Bendiciones. Bueno, para toda la gente... Muy mal, muy mal con la producción de la casa apenas haber hecho esto. No es posible que porque ellos tengan un consentido que a ver, yo soy Timar, ¿eh? Yo adoro Arad de la Torre, que muchos también me fregaron porque a mí me pareció que lo que pasó con la niña, con su hija, pues para mí estuvo bien, 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 este... Bien organizado, estuvo bien, bien, bien... O sea, como que estuvo ya planeado, si me explico y que Arad sabía y todo y siento que la verdad y lo sigo pensando, ¿no? Porque la gente... Yo no creo a eso, estás mal. Ay, pues no es por eso que voy a cambiar mi punto de vista. Yo tengo mi propio punto de vista y así como respeto entre los demás, pues yo espero que el mío también se ha respetado. Y si no lo respetan, pues tampoco pasa nada. Pues tampoco se me va a caer el ojo ni se me va a caer la oreja. La vida sigue. Al final ya las opiniones son eso. Opiniones. No pasa nada, ni afecta en nada. Pero, este... Al final del día, si Julio Camejo tiene... Ah, entonces a lo que voy. Yo soy Timar. Y saben que he defendido en todo este transcurso de todo esto que ha sido la casa de los famosos. A Arad, a Gala, a Karime, a Brigitte. Que he hecho comentarios que a veces no les gusta. Pues ni modo. Cuando dejaron sola a Gala, lo tenía que comentar también. Y se pasaron todos. Todos se pasaron. Karime, Brigitte, Mayito y Arad. Se pasaron y dejaron sola a Gala ahí peleándose con el otro narcisista ridículo. O sea, perdón, pero las cosas también hay que decir es aún por más que te caiga alguien. Digo, por más bien que te caiga alguien. Entonces, pero sí tengo que defender a Julio Camejo. Y tengo que decir que si no van a respetar el punto de vista de un panelista, que mejor no inviten. Que mejor no inviten. Porque es esa gatada que lo invitan y que no lo dejan recibir a Sian. Porque dio comentarios que no les pareció la producción sobre Arad de la Torre. Y tras esto, Arad de la Torre, perdón, Julio Camejo, hizo un video en donde está con la mamá de Sian. Pero bueno, ahí estamos viendo, querido público. Oigan, y vámonos ahora con el expulsado de la Casa de los Famosos, Adrián Marcelo, que Adrián Marcelo pues sigue dando de qué hablar. Aunque no ha dicho nada, que comentan que ha sido por una situación de contrato que no puede comentar nada de su salida de la casa ni qué está pasando. Se sabe, se sabe que es muy evidente que hay un pleito legal entre Televisa con él. Hay un pleito fuerte, 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 y creo que Televisa le está ganando. Es lo que yo tengo entendido, que Televisa está ganando porque para que a Televisa pierda una demanda, está ganando. Total que bueno, Adrián Marcelo ayer subió en sus redes un video en donde pues sale como en un jardín, como simulando que fuera como el jardín de la Casa de los Famosos, con una taza de café, diciendo, el ajedrecista planeando su siguiente movimiento. Entonces esto despertó bastante polémica porque ¿qué quiere decir con esto? ¿Será que ya está planeando el contraataca a Televisa? ¿Será que ya está planeando cómo darle duro a la Casa de los Famosos ahora que se acabe? ¿O va a hacer un video hablando mal de Televisa? ¿O qué va a pasar ahí, no? ¿Qué va a pasar ahí? Es lo que no sabemos, pero sí llamó mucho, mucho la atención esta imagen de Adrián Marcelo con su taza de café viendo el piso. Ya saben, siempre anda como ansioso, pobrecito. Este, como desesperadillo. Y pusieron este comentario, él lo puso, ¿verdad? Que ya el ajedrecista planeando su siguiente movimiento. ¿A qué creen que se refiere aquello público? Si ustedes no son más perpicaces que uno, me gustaría que me comentaran qué creen a que se refirió Adrián Marcelo. ¿Será que está preparando un golpe bajo para la televisora? ¿O algún escándalo? ¿O qué viene? Dice, lo están haciendo para que lo vean porque sabe que están al pendiente. Dice Roxy Aguirre. Ya pasó su fama, ya otro tema. Dice Mari. Diana Abriones, el ondejo planeando fumar un churro. Dice por acá. Liliana Govea, Adrián Marcelo ya fue. Lucy Peña, nadie le gana a Televisa. Verónica García. Me gustaría, si es en otra casa, no permitirles hacer grupos o team y que los cambien de cuarto. Fíjate que eso sería muy interesante, Verónica, porque creo, creo que el juego independiente está más sabroso. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, porque ya, en Isofacto, la primera estrategia es nos unimos como cuarto y nos empezamos a dar. Yo creo que estaría hasta más padre que entre los habitantes del mismo cuarto se estuvieran tirando, ¿no? Y eso estaría más emocionante, la verdad. Pero bueno. La neta ya suelta nada a Marcelo y ya no le hagan caso a sus publicaciones. Dice Vicky. Bueno, pues yo aquí les paso lo que subió, ¿verdad? Al final del día fue esto, lo que subió y ha llamado bastante, bastante la atención y ha causado bastante revuelos, ¿no? Quiere llamar la atención, patadas de ahogado, dice Laura González. Yasmín Montes de Oca, ¿por qué será que a la productora siempre le enjaretan a Chichivos? Pues no sé, habrá que preguntarla a ella, ¿no? Josefina Martínez Rubí. ¿Quién es Adrián Marcelo? ¡Ay, luego te platico, comadre! Luego te platico esa historia. Oigan, y bueno, pues vámonos ahora con una noticia fuerte también, porque tras la muerte del comentarista deportivo André Marín, pues fíjense que se ha dado a conocer muchísimo que sobre todo el caso que pasó con don José Ramón Fernández, que el señor José Ramón Fernández fue el que le echó la mano, el que lo adentró en este mundo del espectáculo y que alguna vez, y que terminó muy mal la cosa, que había terminado muy mal, incluso el hijo de don José Ramón Fernández contó en un podcast hace no mucho que una vez se encontraban el señor André Marín y don José Ramón en un evento y que supuestamente se le fue a los golpes, que supuestamente a André Marín se le había ido a los golpes a don José Ramón de 70 años. Entonces que esto provocó bastante discordia, que provocó bastante como enojo en la familia de don José Ramón, porque pues cómo es posible que mi papá te ayudó, que mi papá te hizo, que mi papá te apoyó y resulta que hoy por hoy busca su mal, ¿no? Entonces esto hablaba de un distanciamiento grande entre ellos. Pues ya don José Ramón Fernández rompió el silencio y subió ayer una carta dedicada en sus redes a André Marín. Fíjense, ponen los 100. André llegó a trabajar conmigo a los 14 años. Era un niño con muchas ganas de aprender, con potencial. Fue desarrollándose y creciendo en Inmevisión. Conocí a su abuela, con quien tuve una buena amistad. Empezó cubriendo cancha y desde el primer día lo hizo muy bien. Cubrimos varios mundiales y Juegos Olímpicos juntos que jamás podría olvidar. Nos llegamos a estimar muchísimo después de que hubo un alejamiento. Después de 17 años nos encontramos en un programa en Miami y ahí platicamos y nos dimos un abrazo, aunque nunca volvimos a ser amigos. Ni nos volvimos a ver. Me quedo con los años de amistad y cariño en los que compartimos años maravillosos de trabajo y periodismo de alto nivel. Me duele y mucho saber que sufrió tanto. Nadie merece pasar por lo que él pasó. Ya descansas en paz, André. Me afecto sincero a su esposa e hijos, André Marín, que en paz descanse. Bueno, él habla de este distanciamiento porque resulta que cuando don Ramón Fernández ahora sí que tomó como un descanso, se dice que André Marín fue a pedir su cabeza. Fue a decir, no, ya sáquenlo, ya quítenlo, denme a mí su puesto, denme a mí, por favor, la silla del señor José Ramón, yo lo merezco más, él ya nadie lo quiere. Entonces, que estuvo echando mucha tierra, ¿no? Y que hubiera estado, si esto fue verdad y como lo cuentan, aquí hubiera estado muy mal André Marín, porque no puedes hacer eso con quien, ahora sí que con quien te echó la mano, ¿no? Con quien te vio como un hijo. Porque si una cosa es que don José Ramón hubiera, le hubiera hecho daño a André Marín, pues ahí dices, bueno, pues sí me ayudaste, pero tú también me entregaste. Pero si don Ramón, don José Ramón Fernández siempre apoyó y vio a André como el niño de sus ojos, pues no, 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 lo hizo muy mal, lo hizo muy mal, y sobre todo es aprovechando la oportunidad cuando se fue a una vacación, pues no estuvo bien, ¿no? Ahora, don José Ramón, pues es un caballero, él no habla por el tema de cuando André supuestamente lo quiso golpear, que esto sí lo contó su hijo. Yo no creo que el hijo de don José Ramón tuviera que mentir, o sea, como por qué mentiría sobre esta situación. Yo creo que es algo que sí pasó, pero pues que no quieran recordar, porque es obviamente algo que le duele mucho. Aquí don José Ramón Fernández lo deja muy claro, nunca más volvimos a ser amigos, sí nos vimos en Miami una vez, nos dimos un abrazo, pero hasta ahí nunca más volvimos a tener contacto, nunca más volvimos a tener absolutamente nada. Y bueno, pues así es como lo platica él y qué triste, qué triste, ¿no? Pero qué bueno que escribe esta carta don José Ramón Fernández con mucho cariño, con mucho respeto y mandándole besos a toda la familia. Pero bueno, ahí está. Oigan, chicos, vamos con más información. Bueno, ahora vámonos con nada más y con nada menos que con... ¡Ay! Este chisme está muy bueno. Y la verdad me dio mucho gusto, me dio mucho gusto esta noticia, la verdad me dio mucho gusto esta noticia, porque si Galilea ya reencontró el amor, si Galilea... Benito, si necesitas limpiar la recámara, pues ya sí que la recámara. Sí, para que la recámara. Pues si Galilea ya encontró el amor, pues yo creo que también Fernando Reina ya tenía derecho a encontrar el amor también. Porque miren, la verdad es que Fernando Reina está galanzón, muchachos, está galanzón, que a mí se me hacía más galanzón cuando estaba con Galilea, se veía más... Ahorita como que se enflacó mucho, ¿no? Como que anda como la onda aquí y se enflacó mucho. ¿Cómo estás, señorita? Qué mamachita. Se enflacó mucho. Ven. Ven, mamachita. Estará. Estará. Entonces, este... Pues, ¿qué pasó? Que Galilea, pues ya está con este español, muy guapo y todo. Y pues resulta que Fernando Reina ya nos presumió a la novia. Y mira que se ven bonitos. Hacen bien bonita pareja. Y dice por acá, ¡Ey, Lola on the road! Gracias por personas como tú hacen de la vida un camino ligero. O sea, la hacen más divertida y con que comparto tantas visiones, gustos y experiencias. Ser correspondido en ese camino es algo verdaderamente hermoso. No solo me enloquece tu belleza, sino también tu increíble forma de ese estilo. O sea, no, se anda bien enamorando. Y no, y vean, se ve bien el Fernando, se ve muy contento, se ve enamorado, se ve guapo, esta niña tan... Y qué niña tan bonita. Entonces, yo saben que fui de chismoso. Y dije, pues, ¿quién es Lola on the road? Dije, Daniela García. Dije, ¿quién es Daniela García? No me... Pues me puso a su cara. Dije, claro que la he visto. Ella, su nombre en televisión era Lola García. Lola García fue conductora de Cuéntamelo Ya, pero en su primera etapa de Cuéntamelo Ya. Cuando Cuéntamelo Ya estaba con Jimena Gallegos, con... ¿Quién más estaba? Bueno, Dalí siempre ha estado, Cintia O'Bia también siempre ha estado, Inés Gómez Montt, ¿se acuerdan? Que estuvo Inés Gómez Montt también. Bueno, Lola García fue conductora de ahí. Ella es de Guadalajara. Ella estaba en un programa de espectáculos en Televisa Guadalajara y luego Nino Canunza la trae a México a que hiciera Cuéntamelo Ya. Ya ahí esté esta niña, forma parte de la televisión. Salió de Cuéntamelo Ya, no sé por qué, y ya nunca más la volvimos a ver en nada. Pero oye, sigue espectacular, está guapísima, es buena comunicadora y qué padre que conocía a Fernando. No sé si esta chava se fue a vivir a Acapulco, que es donde radica Fernando, pero pues ya empezaron, pues al parecer una relación y qué bueno, guapa ella, guapo él, la verdad es que creo que Fernando se merecía encontrar una persona. Aparte, Fernando hay que decirlo, buen papá, con sus hijos, con los tres, porque él, acuérdense que Gali, pues como que, Gali como que, deja que esté más, creo que es más, yo creo que hasta el niño viva ya en Acapulco con Fernando, ni siquiera creo que viva en la ciudad de Mico, porque yo siempre veo que Fernando sube videos con sus tres hijos, con los dos que tuvo en su primer matrimonio y con este, con Mateo, el hijo que tuvo con Galicia. Entonces, muy buen papá, Fernando, y cuidando a sus hijos muy bien, y qué bueno que encontró a esta chica, a Lola García, muy guapa, emprendedora, por lo que estaba viendo como que ya puso una, una marca de ropa, entonces, pues trabajadora, ¿no? Le gustan de la tele, trabajadora, eso le gusta, así le gustan a Fernando Reina. Entonces, pues muchas felicidades, que, que sean muy felices, que les venga bonito el romance, si es que traen romance, yo me imagino que, yo me imagino que sí, entonces, pues, pues muchas felicidades para él, ¿no? No, ahí está. Oiga, también se acabó con, a Sean Chong fue Wendy, Wendy, porque también, si han empezado, no, Wendy, yo te pido perdón, porque habló pestes de Wendy, el ridículo de Sean Chong, ahí adentro de la casa, cuando, perdón, pero, pues la patrona y la reina, de la casa de los famosos número uno, entonces, Wendy, no hay otra, entonces, ahora ya le salió pedirle perdón, porque también el fandom de Wendy, se lo estaba acabando, y Wendy le contesta, vamos a ver qué dice. Sí, mira, somos humanos, y la vida, en la vida pasa esto, y se trata de eso, la caga, la limpiamos, y así es esto, pero no puedes estar hablando, desmeritando a alguien que no conoces, y es lo que no me agradó mucho de él, el decir, el decir de mí que no estoy preparada, o algo de lo que es, para decirme que no estoy preparada, y en todo caso, dijiste mejor las cosas dentro de la casa que tú, porque pues saliste repudiado, y yo pude a que salí. Pecó de soberbio, pecó de soberbio. Y sí, la soberbia no te deja llegar a nada buena, entonces, y menos cuando vienes de otro país, y quieres escuchar, y echarle ganas, en otro país, que te está adoptando, que te quiera arropar, entonces, yo creo que tienes que ser un poquito más, más liso, y más el consejo. Ya ves, ya ves, en mi comentante, que lo viste en una, en Cuba. Sí, lo vimos en una, otra en Cuba, pero nunca lo vi, sí, se lo ataban ahí, también duro, pero pues bueno, cada quien, entonces, no, uno no puede sacar del clóset a nadie, no estoy diciendo que sea. Mentira, no fue. Pero fue quien fue a una, ¿no? No puede decir que, que lo dijo en un en vivo, que si Agustín ya está en casa, se lo va a decir. Pues que se lo lleve. Yo no me voy a pelear por alguien, que se lo lleve, si él quiere. Mira, yo te voy a decir algo, los del cuarto de Agustín, se la pasan aquí afuera, queriendo. Ahí lo estamos viendo, y miren, yo les voy a decir una cosa, Wendy, habrá gente que luego la critica, habrá gente, y yo la he criticado también a Wendy, como no lo tengo, yo también he criticado a Wendy, porque ha tenido ciertas actitudes, pero lo que sea de cada quien, Wendy siempre responde bien, que yo púdico, Wendy sabe responder, Wendy yo creo que no se la ha subido, este, o a Jorge en algún momento, no lo sé, que en algún momento la veíamos un poco desubicada, hoy por hoy creo que Wendy recobró los pies en la tierra, Wendy habla siempre muy bien, Wendy es muy respetuosa siempre, mira, por ejemplo, cuando Laura Zapata le dijo de cosas, yo la señora no la conozco, yo le deseo lo mejor, a New York, o sea, sabe responder de una manera educada, sin caer en agresión, entonces, esa es la diferencia, que Wendy, pues es muy querida por eso, por esa esencia, porque sabe responder buena onda, y el otro, que se sentía la divina Garza, y luego también ella embarrando a la mamá Cian, muy mal, no, muy, 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 Val Cian, al pez, mal, dice que se largue Val Cian, estuvo buena esa, Wendy buena onda, sí, la Wendy se portó buena onda, y, pero mira, pues Wendy también sabe perfecto, que muchos de ellos, para poder brillar, se tienen que colgar de ella, entonces, pero bueno, pues Wendy ahí comenta, y lo que dice es verdad, en ningún momento, creo que Wendy se está pasando con sus palabras, creo que lo que dice es verdad, oigan, y ayer a la casa de los famosos, por hablar de Adrián Marcelo, entonces Gala empieza a decir, no, pues a mí lo del video que dijo a Adrián, de que, a él no le gustaban las actrices, pues se me hizo como sarcástico, hasta incluso me dio risa, porque, pues porque el güey lo hizo muy sarcástico, y era cuando Gala era fan de Adrián Marcelo, y es que todos éramos fans de Adrián Marcelo, antes de la casa, o sea, yo también cuando decían, yo decía, ay, ese era Adrián Marcelo, qué bárbaro, y le poníamos la A, y porque lo amábamos, ¿no?, al final del día, entonces Gala estaba como explicando eso, que a ella se le hizo como cagadillo, el tema de, se le hizo cagadillo el tema de lo del video de las actrices, y todo, y a la de la torre dice, pues a mí no se me hizo nada chistoso, porque yo estoy casado con una actriz, y se expone en traje de baño, ah, porque eso es lo que dijo Adrián Marcelo, dijo, no, a mí no me gustan las actrices, porque se la pasan ahí en cueradotas, se la pasan ahí exhibiéndose en bikini, en redes sociales, y eso se me hace muy desagradable, así lo dijo Adrián, y que eso, Shanique se lo reclamó los primeros días en la casa, entonces, pues ya, Arad, como que, como que, pues a mí no me dio risa, y, y, pues que se cuide, que se cuide, porque pues, a la familia se le protege, y pues si viera con quién se llevan mis suegros, pues nada más le digo que hasta con de Culiacán, allá él, entonces, pues obviamente, dijimos todos, Arad, no hagas esos comentarios, no hagas, o sea, una cosa es que, te defendiste con tanta inteligencia, con tanta prudencia, o sea, acá fuera el público, te amamos, o sea, en verdad, era innecesario, porque ahí les voy a decir una cosa, y está bien, hay gente que pueda decir, es que te está defendiendo a su familia, está bien, soy de los primeros en decir, que güey, si te están chingando, defiéndete, soy de los primeros en decir, pero, va a ser víctima de a Marcelo, ahora todo el mundo va a estar, pobre de a Marcelo, Arad le va a mandar a no sé quién, ahorita va a ser, este, va a ser ahora, víctima de a Marcelo, después de que a Marcelo, mostró su verdadera personalidad, y que fue muy desagradable, muy desagradable, pues ahora lo va a ser víctima, con este tipo, este, de comentarios, porque son cosas, ya bien delicadas, lo que dijo Arad, muy delicadas, y no pones, ni más ahorita, que le mando un beso, a toda la gente, y luego las cosas, se ponen complicadas, en muchas partes del mundo, no nada más, este, pues decir ese tipo de cosas, no, 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 no lo veo correcto, este, no lo veo bien, creo que para un programa, así, que se ha vuelto un programa, hasta familiar, no, no creo que sean temas, y ahí lo tengo que decir, Arad la regó, Arad de la Torre la regó, no debió haber hecho su comentario, y ahora que no se quejen, si ahora todo el mundo, está como que, pobre Adrián Marcelo, a ver si no le pasa nada, no, ojalá, ojalá, este, y no, no, no pase, ya más este tipo de situaciones, porque no, no, no está bien, querido político, creo que hay temas, que, que es mejor, pues no hablarlos, porque, pues no, entonces, pues ahí está, sinceramente. Adela Marcelo, cancelado, querido público, y las que le vienen, porque, ya cancelaron, habían cancelado, el show de la Mole, y Adela Marcelo, y en Zapopan, ya lo cancelaron, también aquí en Ciudad de México, fíjate, y esto ha provocado, bastante alegría en la gente, y ponen por acá, el comunicado de Pepsi Center, que era el lugar aquí, allá en la colonia Nápoles, donde está este recinto, donde hay diferentes presentaciones, y ahí se iban a presentar, que de todos modos, querido público, no estaban vendiendo, este, no estaban vendiendo bien boletos, yo me metí a ver, y no estaban, no, no, o sea, no estaban vendiendo, también creo que era buen momento, en que Pepsi Center, cancelara, porque aparte la venta, era muy baja, y dice por acá, comunicado oficial, en Pepsi Center, nuestro compromiso, con la integridad, el respeto, y la dignidad, de todas las personas, es inquebrantable, reafirmamos, que nuestro propósito, será siempre brindar, una experiencia positiva, segura, en todos los espectáculos, que se presenten, en nuestro recinto, por tal motivo, el show hermanos de leche, programado para el próximo mes, será cancelado, agradecemos a todos los fans, su comprensión, y lamentamos, los inconvenientes, ocasionados, cancelados, querido público, la mole, y a Adrián Marcelo, al final del día, pues, aquí a mí, la verdad, me entró una disyuntiva, digo, a ver, ok, nos cayó muy mal, Adrián Marcelo, en la casa de los amigos, y a mí me cayó re mal, y yo, mira que lo amaba, hasta ya feo se me hace, fíjense, a mí se me hacía tan guapo, Adrián Marcelo, ahora de tan mal, que me cae, hasta feo se me hace, entonces, yo sí, este, puedo entender, que hizo muy mala, de su papel, adentro de la casa, pero también digo, si tú tienes derecho, de consumir lo que tú quieras, o sea, si tú estás pagando, para ver algo, y o sea, tú estás pagando, no te lo están imponiendo, porque puedes hacer lo que quieras, pero aquí, lo importante es ver, hasta dónde, está llegando, la repercusión, del daño, tan grande, o el mensaje, tan horrible, que Adrián Marcelo, está mandando, o sea, ya, hoy por hoy, también me da mucho gusto ver, que se estén tomando en cuenta, las autoridades, y que estén tomando en cuenta, que no, esto no puede, aunque uno tenga el derecho, de pagar lo que uno quiere, no puede seguir habiendo, este tipo de cosas, y hay una repercusión, si tú públicamente, haces, este, bullying, misogina, o sea, hay una repercusión, y me da mucho gusto, que eso se está volviendo, como la, en la, ahora sí, que como un referente, ante esto, o sea, ya va a ver, ya los personajes de televisión, le van a pensar dos veces, antes de hacer, este tipo de acciones, como las que hizo, Drey Marcelo, porque van a decir, que si va a haber, porque van a saber, que hay una repercusión, eso para mí, lo rescatable de todo, claro, tú puedes consumir, lo que tú quieras, y nadie te puede, cancelar, ni motivar, ni, digo, ni manipular eso, ni nada, pero sí, me da mucho gusto, y lo tengo que decir, y perdón, que me da, que, 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 que en verdad, ya hay una consecuencia, para aquellos que agreden, y que se la pasan haciendo, este, cosas horribles, en la televisión, entonces, esto es un precedente, me da mucho gusto, que, que las personajes de televisión, no se sientan como con, ay, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque nadie me dice nada, no, si hay una repercusión, entonces, esto, a mí me da mucho gusto, la verdad, y creo que mucha gente también, porque, por lo que estuve leyendo en redes, a mucha gente le dio gusto, ahora, la mole ya respondió, a ver, la Marcela no ha dicho absolutamente nada, yo creo que hasta la Marcela, anda deprimido, querido, ustedes me preguntan, yo creo que sí, la mole ya respondió y puso, cancelados por todos lados, algún, algún país primermundista, que nos dé la oportunidad de trabajar, porque en México no existe la libre expresión, no, la libre expresión sí existe, lo que no existe, es el derecho y el permiso a violentar mujeres, es usar, entiéndanlo, Iván la mole, acuérdense que vivimos en un país donde no le exigimos al político, le exigimos al comediante para que se, para que cambie el rumbo de esas cosas, te quiero mucho, Mico, que sí, ahí también podríamos darle mucho punto a Iván la mole, lo que dice, pero aquí el tema es que se está victimizando, se está victimizando de que lo están cancelando, porque su compañero de trabajo hizo cosas terribles, y en vez de él medio analizar, y yo creo que ahorita es un momento para que Iván la mole diga, güey, qué onda, cambiamos el chip, cambiamos nuestra manera de, 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 de hacer comedia, o seguimos, o seguimos en la, en la era arcaica, seguimos, este, fomentando el odio a las mujeres, seguimos fomentando, este, el burlar, nos seguimos fomentando, el penejear mujeres, o sea, creo que eso es lo que debería de ahorita hacer la mole, y, y Adrián Marcelo, no colgarse en su mancho y decir que ellos están bien, y que tienen, y hacerse las víctimas, o sea, no es así, querido, no es así, este, querido público, creo que ahorita sería un momento importante para que ellos reaccionaran, y empezaran a entender, eh, el génesis de todo esto, eso creo que es lo, lo más maduro, y, y importante que podrían hacer, Adrián Marcelo, este, y la mole, sinceramente, me está poniendo por acá, que la Marcelo ya subió una foto con una Coca-Cola, claro, por darle la madre a la pesisenta, pero, esas son las tonterías que dices, bueno, y qué, güey, o sea, pero bueno, ojalá y que esto les, en verdad, si son maduros la mole y Adrián, que lo agarren de manera madura, y en verdad, se, empiecen a diferenciar en dónde están mal ellos, y en dónde están bien, ¿no? hasta dónde ellos sienten que están bien, pero qué es lo que están haciendo mal, eso sería lo importante para Adrián Marcelo y la mole, pero bueno, pero en fin, oiga, la nota del momento, Paola Rojas, corrida de Televisa, ahora sí que le pidieron que saliera de Letas Divinas, y de toda la empresa Televisa, ella hizo un video, en donde platica, sobre esta salida, y que no le dieron, la oportunidad de despedirse en Letas Divinas, ay, las televisoras haciendo subgrantadas, pero bueno, vamos a ver qué dijo Paola Rojas, que se ve que está entre enojada, perturbada, triste, no, pero pues, pero pues al final del día, no hablan mal de la televisora, porque es que me van a vetar, ay, esos tiempos, pero bueno, vamos a ver qué dice Paola Rojas. Hoy me toca contarles, con mucha tristeza, que ya no voy a ser parte de Letas Divinas, oh, perdón, me cuesta, a mis amadas Letas, gracias, las adoro, Dani, ya éramos amigas desde antes, y esto solo nos acercó todavía más, y me permitió sentir, más de cerca tu dulzura, y tu cariño, y tu amor, y tu amistad, tan incondicional y tan bella, gracias siempre, Daniela Magún, gracias Consuelo Duval, comadre hermosa, gracias por, pues por amarme con locura, como amas tú, gracias siempre, Consuelo, gracias Natalita, porque me dejas, porque eres mi hermanita menor, porque me dejas cuidarte, porque me dejas aprender de ti, porque, porque me sorprendes, porque me enseñas, te quiero mucho, y te admiro mucho, y me encantas, gracias Gali, gracias Gali, porque, llegaste, a este grupo, que ya estaba conformado, y, y pusiste, puro amor, y pura generosidad, y pusiste ahí, tu corazón, y, y a partir de eso, pudimos construir una amistad, y yo te agradezco mucho, tanto cariño, y tanta generosidad, y, y bueno, gracias a todos los que son parte de este equipo increíble, a Jackie Bracamontes, que fue parte también de, de esta etapa, de, de esa primera etapa, en esta, digamos, nueva generación, de, de netas divinas, queridísima Jackie, besos también para ti, la verdad que si lamento mucho, no, no haberme podido ir a despedir, o sea, si me hubiera encantado, darles un abrazo, y yo espero que la vida me permita hacerlo, yo creo que, que, que lo decente, lo respetuoso, y lo considerado, es despedirse, lamentablemente, no hubo oportunidad, de despedirme al aire, y lo lamento mucho, les pido a ustedes, y a la audiencia, pues, de netas divinas, una disculpa por eso, no, no fue una decisión mía, sin embargo, me despido por esta vía, que es la que tengo, y bueno, pues este es mi pequeño, mi pequeño ritual de despedida, es mi muy sentida despedida, de netas divinas, agradecida profundamente, por estos años, de carcajadas, de amor, de invitados increíbles, de expertos, que me enseñaron muchísimo, gracias por tocarme el alma, gracias por darme, nuevas herramientas, como comunicadora, y como mujer, este, ¿por qué la salida intempestiva? me preocupan, tengo nuevos proyectos, vienen, vienen nuevas cosas, para, para mí, en el ámbito informativo, y, y bueno, pues lamentablemente, estos nuevos proyectos, no, no son compatibles, no, no me permitieron, en Televisa, continuar, en netas divinas, y al mismo tiempo, abrazar estos, estos nuevos proyectos, que ya vienen, y bueno, pues eso ha sido, me toca. ¿Qué horror, qué horror de televisora, o sea, sinceramente, no puede ser posible, que en estos tiempos, este, sigan haciendo, o ejerciendo, ese tipo de estupideces, querido público, Paola Rojas, que si alguien ha habido, en esa empresa, este, profesional, talentosa, entregada, ha sido, Paola Rojas, y que aún así, adentro de la empresa, le han hecho, cosas, cuando pasó lo de Saga, no la protegieron, la tuvieron exhibida, claro, sáquenla al aire, porque está en el momento, es nuestro rating, ahí la tenías a la pobre, en ningún momento, la cuidaron, le quitan el noticiero, y la mandan, pues a ver, pues mándanla ahí, a Netas Divinas, ¿no? Y ahí estuvo, el pie del cañón, Paola Rojas, disfrutábamos verla, en Netas Divinas, ¿qué pasa, querido público? Yo les voy a contar, que es lo que sucede, Paola Rojas, ya firmó, con imagen televisión, ya firmó, porque resulta, que, Paola Rojas, se va en lugar, de Nacho Lozano, a Pisa y Corre, se queda como, como, este, la titular del programa, y a Nacho Lozano, lo mandan en la noche, en lugar de Ciro Gómez Leiva, porque el señor Ciro, ya se va de imagen, esos son los cambios, que se tienen, ¿ok? Entra, este, en la mañana, Paola Rojas, a de Pisa y Corre, se queda con el espacio, ella, y en la noche, mandan a Nacho Lozano, entonces, ella, al comentar esto, porque obviamente, a ver, sería la titular, de su noticiero, informativo, que a ella le encanta eso, que es lo que la apasiona a Paola, y en Televisa, ya no se lo están dando, ahora, el dinero, que negoció en imagen, dicen que es un muy buen dinero, cosa que ya no está recibiendo, ni siquiera en Televisa, es que muchos de ustedes, pueden decir, ay, es Paola Rojas, no, le están pagando un dineral, no es cierto, Unicable paga muy poquito, querido público, Unicable paga, no paga muy bien, aparte, son programas, de un día a la semana, entonces, si le merma, económicamente, o sea, no creas que le dan, 100 mil pesos por programa, no, yo les voy a decir, o sea, yo tengo entendido, y tengo entendido, porque así, a mí alguien que trabaja ahí, me lo dijo en su momento, me dijo, el programa nos lo pagan, de 20 a 30 mil pesos, por programa, que claro, para muchos de nosotros, es un dineral, 30 mil, 20 mil, pues por un día a la semana, por grabar un ratito, pues después es un dineral, pero para ellos, que están acostumbrados a recibir, por ejemplo, en el noticiero, Paola Rojas, del canal Las Pedas, ¿cuánto les gusta, que haya recibido, querido público? Ganaba muchísimo más, entonces, hay así la merma, estar ganando, de 80 a 100 mil pesos, que para mí, es un lanonía, que quisiera yo ganarlos, pero este, pero para ella, pues que a lo mejor, ganaba mucho más, pues si, o ustedes que me están viendo, que tengan un trabajo, donde ganaban 30 mil pesos mensuales, y de repente, les quitan, y los mandan a uno, donde van a ganar 15, pues dices, bueno mames, y me merma, porque pues ya dice, yo tengo mi presupuesto, a lo que yo estaba ganando, o sea, es una pérdida, y en imagen, le van a pagar bien, lo que no le están pagando, en Televisa, entonces, ¿por qué se enoja Televisa? Ah, oye, no quieres que se te vaya la gente, pues págale bien, pues dale trabajo, no le quites la chamba, yo creo que como, si yo fuera directivo de una empresa, y escucho, que llega, y llega Paola, no sé, el caso de Paola Roja, ¿sabes qué, Mitch? Imagen me está ofreciendo tanto, mi programa de lunes a viernes, horario, buen horario, este, la paga es esta, yo aquí no lo estoy recibiendo, güey, güey, crece, dale, claro que sí, felicidades, pero, ah, te vas a ir, este, todavía que no, todavía que te tengo en pésimas condiciones, te vas a ir, pues muy mal, no te despides, te vas, y te vas por la puerta, chicas, ¿por qué hacen eso? ¿por qué hacen eso? en verdad, no entiendo, no entiendo por qué hacer esas gatadas, a una mujer que ha dado todo en la chamba, que ha sido Paola Rojas, y que aún así, cuando pasó con el tema de Sague, no la apoyó la empresa, al contrario, la expusieron más, que dijeron, ah, no, pues será, ahorita anda de moda lo de Sague, que el, este, impresionante, pues sáquenla más, ahí tienes a la pobre de Paola, pasando la incomodidad, este, la vergüenza, el dolor de que se estaba destruyendo su matrimonio, sus hijos, y todavía sacándole más jugo por rating, no, muy mal, pues mira Paola, qué bueno, te hicieron un favor, que te vaya muy bien en imagen, porque yo te voy a decir una cosa, no porque haya tenido yo problemas con el enano, yo hablo mal de imagen, imagen es una gran empresa, te vas a sentir muy contenta ahí, y seguramente, este, te va a ir súper bien, mi querida, este, mi querida Paola, mucho éxito, sé que te duele, sé que son las injusticias, pero pues así se manejan esos negocios, ya sabes, entonces tú mira, se te vienen cosas maravillosas, te va a ir súper bien, y creo que, este, te vas a dar cuenta que, 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 que pierdas más sellos, es una realidad, pierdas más sellos, definitivamente, vamos a leer algunos comentarios, ya para despedirnos, dice Alina, Aline López, es una gran mujer, y con una carrera sin escándalos, parece que le gustan los dioses en Televisa, exacto, José Luis Gaona, no solo en Televisa, en todos lados del trabajo, se enojan cuando renuncias, y no entiendo por qué hermosa, porque, ah, no quieres que me vaya, mejorame las condiciones, así de fácil, ah, no, pero te quiere tener jodido, te quiere tener mal, y aparte se enojan porque te vas, tú no, te dice por acá, eh, deberían de entregar a Polo Aldir, dice, The Girl Drácula, eh, que le vaya bien a Paola, dice Ceci López de Lara, Paola Roja está mejor, con lo de esa, pero bueno, nos da muchísimo gusto, claro que sí, este, vámonos con nada más, y con nada menos ahora, que con el tema, ay, ayer que se armó la red, o sea, me voy a agarrar una, agarro un vuelo, y de repente, ay, se desmorona el mundo, pues resulta que, este, Mayela Laguna, saca el comunicado, en donde confirma que, que, pues no, que las pruebas son negativas, que la prueba es negativa, y que el resultado salió, que Luis Enrique Guzmán, no es el papá de Apolo, y creo que esto, Mayela no le gustó, y ahora, que quiere hasta apelar, porque dice por acá, a la opinión pública, y medios de comunicación, mis palabras se dirigen, principalmente, a todas y cada una, a las personas, que con su sentido humano, y cariño, nos han estado acompañando, a mí, a mi pequeño, y muy amado hijo, quien será absolutamente, mi prioridad, y por quien continuaré, en la lucha, como muchas madres solas, lo han hecho por siempre, les quiero compartir, el resultado, de la prueba de ADN, el cual nos fue, jurídicamente notificado, el día de hoy, miércoles 18 de septiembre, por tanto, y en mi pleno derecho, de informarles, les comunico, que el resultado, es negativo, ya se tomaron, las medidas legales, prudentes, a fin de, desguardar, los derechos humanos, y constitucionales, del pequeño, sin embargo, les ruego, encarecidamente, manejar la actuación, con el sentido humano, que requiere, un pequeño, de tan solo, cinco años, considero importante, y necesario, hacer público, el resultado, a través del presente comunicado, ya que toda esa situación, se inició de manera pública, por el señor Guzmán Pina, lo cual hubiese preferido, por el bien superior, de mi hijo menor, se resolviera, en privado, pues no mi reina, pues a ver, me caes muy bien Mayela, pero pues tú andabas, con el guateca, de hacerlo público, pues entonces, pues tampoco te enoja, si tienes que hacer público, el resultado, perdóname, porque era el tema, que atraía siempre, mi reina, perdóname, lo siento, este, pues no obstante ello, la firma jurídica, que me representa, continuará desahogando, las etapas procesales, del procedimiento, y se asesora, y se asesorará, de un especialista, para poder analizar, los resultados, de las pruebas periciales, que me han sido notificadas, a todas las personas, que han referido, su cariño y apoyo, a mi pequeño, y a mi persona, de ruego, nos sigan acompañando, y abrigando, a fin de dar cumplimiento cabal, a las indicaciones, del abogado doctor, en derecho penal, Porfirio Ramírez Mendoza, así, bueno, ahí está el comunicado, fíjense, yo todavía, lo tengo que decir, yo era las personas, que creía, que Mayela decía la verdad, yo creía, que Mayela, realmente, y sobre todo, porque el parecido, para mí, del niño, con los Guzmán, a mi cibisa Macía, yo sentía, que el niño, si se parecía, a Luis Enrique, y a Alejandra, sobre todo, yo siempre lo dije, y qué triste es ver que Mayela, porque Mayela sabía la verdad, le mintió a la gente, qué triste es ver que Mayela, este, jugó con algo así, para retener a alguien, y está feo, está feo, que ha ido público, porque, sinceramente, creo que una mujer sabe, una mujer sabe perfectamente, son las, o sea, la mujer lleva, sus cuentas, la mujer sabe, ella sabía perfectamente, que el hijo no era de, de Luis Enrique, entonces, ahí sí, hoy por hoy, pues sí, tengo que, que, que estar del lado de la verdad, y, pues ahora sí, que pobre, pobre de Luis Enrique, Alejandra también estaba muy ilusionada, en que, Apolo fuera su sobrino, no, y, y hay que decirlo, se portaron a la altura, en este caso, los Guzmán Pinal, se portaron a la altura, cuidaron al niño, lo amaron, lo protegieron, le dieron techo, le dieron comida, le dieron todo, y hasta la fecha Luis Enrique, pues a lo mejor, ya no lo veía ni nada, e incluso Luis Enrique, se portó un poquito frío, en la última vez, que le dijo, que no era su papá, estuvo feo, también hay que decirlo, por parte de Luis Enrique, pero también puedo entender, que Luis Enrique, está enojado, también puedo entender, que Luis Enrique, esté herido, porque pues también, el que de repente, que alguien te diga, oye no, no eres el papá, o descubrir que no eres el papá, no está fácil, o sea también ahí, no hay que colgarle tanto, el, 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 el padre, que está emocionado, por, por tener un hijo, de repente descubrí, que no es tuyo, no va a ser, y más sabiendo, que la mamá sabía, entonces pues no, no está padre, querido público, este, sinceramente, puede que a lo mejor, Mayela no estuviera segura, pero me cuesta trabajo creerlo, me cuesta trabajo, creer que ya no sabía, quién era el papá, sinceramente, o sea, no sé, a lo mejor, yo estoy pecando de ignorante, pero a mí se me hace, un poquito complicado, ayer platicamos con Luis Enrique, y esto fue algunas palabras de lo que, de Cositas que comentó de esto, vamos a ver qué dijo. Muy bien, Luis Enrique. Oye, pues la verdad te asistió, como siempre lo dijiste. Pues yo ya lo sabía. La verdad, no puedo dar muchos detalles, me dijo mi abogada que no diera detalle alguno, pero este, pues yo ya lo sabía desde hace más de un año, ¿no? ¿Cómo te sientes en esos momentos? Pues un poco triste, la verdad. Anímicamente sí te pegó esta situación. Sí, claro que sí, este, pues no podemos negar los sentimientos, eh, y, y, y creo que, bueno, lo bueno es que el niño está muy bien, y está muy bien cuidado y querido, y eso es lo único que importa. Oye, ¿qué es? ¿Cuidando el niño, estar en contacto con él? Pues todavía falta una segunda audiencia, y, los desahogo de testigos. no puedo dar muchos detalles, la verdad, me dijo mi abogada que no les diera nota, pero, pues ahora sí que te tengo la cortesía, porque siempre están aquí esperando. Oye, que es bastante además bueno que hayan pasado por todo este proceso, ¿no? Ya me voy, ¿eh? ¿Algún mensaje para Maquera? ¿Algún mensaje? No, nada, nada, gracias. Oye, en este caso tu mami, en algún momento, de verdad. Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí lo estamos viendo, querido público, esas son las declaraciones de Luis Enrique, muy escuetas, pero pues lo entiendo, no, creo que también no tiene muchas ganas de platicar al respecto, también en el ego de hombre de pega, porque queda como un pentonto para muchos, para mí no, simplemente pues él confió en la mujer con la que estaba, y pues así fue. Qué triste, qué triste, ojalá, yo quiero todavía darle como el bono, el voto de confianza de que Mayela no estaba segura de quién fuera el, 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 que, que, que ya, a ver, quiero dar todavía el voto de confianza a Mayela, de que a lo mejor ella creía que el papá era Luis Enrique, pero me cuesta creer lo que dijo, yo creo que una mujer sabe, creo que una mujer sabe, sinceramente, pero en fin, ahí lo estamos viendo. Ahora, también Luis Enrique que dijo que Mayela había llegado a embarazar a su vida, ay, no es cierto, ellos ya llevaban un chorro de tiempo juntos, que no mame, también, o sea, eso también es una falacia de Luis Enrique, hay que decirlo, lo único que sí, pues Mayelita, nada más acuérdate que en esta vida todo se paga, reina, todo se paga, y la maldad, te paga el triple, entonces, híjole, pues está feo, está feo esta mentira, que yo siento que Mayela, sí lo hizo por sacar venta, ahorita ya que ya veo las cosas, y que alguna vez tuve, ustedes saben que aquí siempre se la defendió Mayela, y siempre se le creyó a Mayela, y siempre se está apoyando a Mayela, pues con esto creo que, pues ya nos muestra su verdadera cara, y es una mujer que nunca cambió, que simplemente está viendo a ver de qué manera se acalica, qué triste la verdad, pero bueno, Arturo Rubelcaba, Mayela se le nota que está mal por las malitas drogas, con todo respeto, dice por acá, dice Lalo, hay algo que Mayela, que no termina de convencer, su sinceridad nunca le he creído, dice por acá, dice por acá, María de Lourdes Flores, pues Marifer Centeno juraba que es igualito en un estudio, no, pues de ahí ya ya hubiéramos confirmado que no era hijo, porque ella sí lo dijo Marifer, que si era hijo, entonces acuérdense que Marifer dice siempre lo contrario, dice Marisol Hernández, si es su hijo, siento que tuvieron una relación abierta, y pues ahí estuvo el de, eso también, a ellos les gustaba hacer orquestas, orgías, pues sí, podría ser, pero siento que la mujer sabe, no sé, no sé, no sé, no sé, siento que una mujer ni sabe esas cosas, pero bueno, Patricia Dushku, lo triste es que Apolo ya tenía un papá, ya tenía un papá, y ahora, no, Apolo tiene un papá, quién es, no sé, pero pues Apolo tiene un papá, entonces, Mitch, te va en Wisconsin a dos horas de Chicago, mamá dragón, ay sí, qué bonito, Wisconsin, luego ya conoceremos, ya que vengamos con más tiempo, ahorita venimos a hacer unas cosas por acá en Chicago, mi mejor amiga y yo, y andaremos un poquito ocupados, pero, pero a ver si el sábado nos damos un chancecito, pero bueno, yo me hubiera salido y la dejaba de seguir, dice por acá, Yernida López, pero la culpa es de la gente que la va a ver, Jessica dice, si me hubiera regañado, me hubiera salido en ese momento, te digo, hay diferentes puntos de vista, yo respeto definitivamente, cada quien sabe, tú como pagador o pagadora de un boleto, pues puedes ejercer tu derecho lo que tú quieras, al final del día, y está bien, la gente también que le molestó le pudo haber expresado, oye, ya no, siéntate, pero sí, no sé si de esta chava trae una condición o algo, pero bueno, pues ahí andan a Gabriel que anda de justiciera, ¿no? Oigan, y qué creen, fíjense que Berito Gallardo va a tener un programa por plataformas digitales, le deseamos lo mejor a Berito Gallardo, en donde va a hablar de su mero mole, de los espectáculos, entonces, me encanta, me encanta que siga trabajando Berito, Berito le va a hacer muy bien a su trabajo, a ella le gusta mucho estar, pues en contacto con el público, trabajar, y a mí me encanta la Berito, es bien cabrona, Berito es del buen sentido, eres bien cabroncita en el momento de dar el chisme, y eso me gusta, y creo que se necesita eso para poder dar espectáculo, y Berito lo hace de una manera maravillosa, entonces estábamos platicando con ella, y resulta que platicó que cuando trabajó en Televisa con Flor Rubio, pues no le caía bien, que no le caía bien, pues seguirá esta enemistad o no, pues digo, ¿a quién le cae bien esa señora verdad? Sinceramente, o sea, ay, aguantar a Flor Rubio y luego en el trabajo, si te ganas el cielo, es que cuando llevas un rato ahí aguantándola, sinceramente, todo lo que trabajan con ella, deberían de ganarse el cielo, porque si es un cadillito, ya saben dónde la señora, y luego poniendo cara de mustia, peor tantito, entonces vamos a ver qué dijo, velo Galleros, y ahorita regresamos. ¿Cómo ves? No, yo espero que no lo hagan, sinceramente, lo vamos a convencer, igual a mi Fabián Lavalle Adorado, que ahorita está haciendo unas cosas muy importantes, pero me habló para felicitarme, somos amigos de toda la vida, Houdini, o sea, somos los viejitos de la vieja escuela, bueno, no tan viejitos como otros, ¿verdad? Una de esas puede ser un encuentro de la oreja, ¿no? Si se da, yo no, yo, adelante, el Chisme TV es un gran proyecto, y no pienso dejarlo, así me llame la BBC de Londres, o la NBC, o cualquier, no importa. Oye, Pepillo, ¿no te reclamó, no te dijo que te querías robar el concepto de la oreja? No, no, ¿cuál nos queríamos robar el concepto de la oreja? Eso ya está inventado, eso hace mucho tiempo, no hay nada nuevo para hacer eso. No es nada nuevo, y aquí lo único es que, bueno, ustedes lo saben, ellos también, aquí es mi experiencia, y pues que ellos sigan también con su experiencia, aquí el Pacín Experto es aquí, soy yo, soy el nuevo, soy el aprendiz, o en esta relación con Blorrullo, termino bien, ¿está todo bien o no? Yo no tengo ningún problema, pero al parecer, ella sí, porque cuando yo estuve en TV Azteca, pues pasaba por el pasillo y no me saludaba, yo sí, yo saludo a todo el mundo, porque así me educaron. Ya luego, ajá, no me cae mal, no me cae mal, no me cae mal, no me cae mal, mira, si alguien te cae mal, ya está provocando un sentimiento, y a mí, nada más me puedes provocar buenos sentimientos, los malos sentimientos, prefiero no tenerlos, y prefiero que nadie me provoque nada. ¿Qué mensaje le mandaría a su amigo? No, ninguno, no tengo que mandarle el mensaje, puesto que yo, yo no le hice nada, pues ahora sí que yo ni hable. ¿Se va a hacer trabajar con ella en algún proyecto? Si se da, ¿por qué no? Yo, yo estoy dispuesta a trabajar hasta en el canal del desagüe, fíjate, ay, no en ese número, no en ese número, pero hasta en el del congreso soy capaz de trabajar. Perfecto. Gracias. Gracias. Otra persona que se suma más a la lista, donde asegura que Flor Rubio es una persona no muy grande, Isidro, es querido. Lo que pasa es que, mira, hay dos tipos de personas, es como la primaria, ¿te acuerdan que tenían al típico, sobre todo compañerito o compañerita, que era como bien canijito, este, cuando no estaban las maestras, eran bien canijitos, y eran bien como chingaquevito, y eran bien como feitas personas, pero nada más llegaba la maestra y, ay, a la mis, ay, mis, es que aquí ando, es que, bueno, así es Flor Rubio, así es Flor Rubio, así es, así es de cuenta, así por tu espalda, anda cuchichando y haciendo y moviendo y tejiendo, pero nada más llega la jefa y, ay, hola, ay, sí, así es Flor Rubio. Entonces, este, pues bueno, y verlo que es bien frontal y que, entonces, este, digo, cada quien en su personalidad, hay personas muy hipócritas y muy matalas calladas y muy mustias, ya vemos personas frontales, que la verdad, pues así como estoy enfrente de la maestra, así soy cuando no está la maestra, y así este, yo le digo, yo, yo le digo a la jefa como si le hubiera, como si le dijera algo a mi mamá, es como personalidades, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Y muchas felicidades, mucho éxito a Benito Gallardo en este nuevo programa, ya le dijo viejito al pobre de Fabi Luchis, pero me da risa porque dice que Fabi Luchis, tiene, es que anda muy ocupado haciendo, ay, y nada más tiene el chismorreo, ay, que no se hagan inventado, pobrecito Fabi Luchis, justo que le gusta hacer tal importante, oigan, este, dice, no porque tenga trabajo, esa flor es muy mustia, y se ve, eres Vero Gallardo, estás aquí Berito, a ver, ya te manifestaste, ok, ¿quién es esa que está atrás de Vero? Ay, es del, es el policía del metro, con la luna bella, es este, ya ven que anda bien pegado de, 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 de Vero Gallardo, oye, esa hasta sale, este, bien premiada, nuestra querida, Flor Rubi, de este, Vero Gallardo estaría padre, la flor debe ser la primera, debe ser prima de la Marifer Oscar, haz de cuenta, es más, me cae mejor Marifer, yo creo, sinceramente, pues ya les platiqué, ¿no? Ya les platiqué una vez, que en una junta, se puso, se puso a llorar, y yo decía, pero, tú a mí no me digas lo que tengo que hacer, yo lloro por todo, y yo, pero no me grites, le digo, ¿qué te pasa? Y la productora la tuvo que calmar ahí, porque, porque le digo que, ella y Ricardo Cáceres, no me dejaban hablar, y luego se volteaban y nada más, y la productora, ¡Volten a ver a Michelle! ¡Volten a ver a Michelle! Y la otra se hacía, ¡Ay, no oía! Así se hacía, es bien cabrondita la flor. Pero bueno, por algo sigue donde está, y no crece, y no evoluciona, y por estar y anda en YouTube, no pega. Pero bueno, pues así es. Oigan, este, sí, Ana Gabriel, súper grosera, dicen por acá, mustia dramática, ¡Ay, luz está! Pero tampoco, no hay que empezar con malas vibras a esta mañana, querido público, mejor vámonos con el partido a la mitad, como dicen por allá, este, ¿cómo se llama? Pues no es humilde, no es una persona humilde, porque oye, pues cómo te están haciendo un obsequio, te están dando comida, güey, pues cómo es posible que a la bien te digas que no quieres mi porquería, justa cabrón, o sea, entonces para mí esa persona no es humilde. Bueno, la cosa es que cuando tú entres jugando, yo siempre he dicho, con humildad, ya estás del otro lado. Pero hay gente muy soberbia, lo vimos con Adria Marcelo, lo vimos con Ricardo Peralta, lo vimos con Potro, lo vimos con Mariana, lo vimos con Bonita, con Agustín, todo lo del Team Tierra, entraron con una soberbia, pero súper inflada. Y ahí está el precio. Y fíjense que ayer está enrolando un video, que en los pasillos de Televisa, salen como varias personas pidiéndole foto a Shanique, ¿no? Y como a Paola Durante, como que le salen pidiendo fotos a ellas. Y está Ricardo, y a Ricardo nadie lo pela, nadie lo pela, y no le piden ninguna foto. Miren, vamos a ver este video, y ahorita la gana. Nadie pela a Ricardo Peralta. Vean el tumulto de gente queriéndose tomar fotos con Shanique. Y aquí está Ricardo Peralta, y nadie lo pela. ¿Te estás tomando a mí? No. Ahí está. O sea, nadie, literal nadie, ¿eh? Y vean acá con Shanique. Guau. Ahí estamos. Ya quítamelo, Rubén, ya quítamelo, ya quítame el video, por favor, ya quítame. Ahí estamos viendo cómo, definitivamente, aquel que se sentía uno de los más poderosos de la casa, porque así lo llegó a decir el pesado de Ricardo, que él dijo a Agustín, tú no te preocupes, Agus, no, a Cian, tú no te preocupes, Cian, los más poderosos de la casa que somos, Adrián y yo te vamos a defender, y yo, a la madre, ¿en qué momento uno se cree poderoso en algo? O no sé, a lo mejor es seguridad de alguien que, al menos en ese aspecto siento que me falta mucha seguridad, porque yo nunca, ni he, ¿cómo se dice? Nunca he subestimado a nadie, o sea, yo, no creas que yo llego a un lugar y digo, ah, soy más chingón que él, ah, este, no, me la pelé, así, güey, es que yo, yo tengo más seguidores que él, o no, yo tengo más alcance que él en YouTube, no, o sea, en verdad, yo no subestimo a nadie, porque eso, hasta en la Biblia dice, que los que estaban abajo, Dios los ungió, y de repente los llevó hasta arriba, que había gente que ha estado hasta arriba, y de repente, por lección propia, se van hasta abajo, no puedes, no puedes entrar con esa, con esa, este, dicen que Pablo Chagra se nota igual de odios, a mí me cae bien, Pablo, fíjense, se me hace, me gusta mucho su trabajo, la verdad, no puedes entrar con esa, con esa arrogancia, porque, quien no tenga claro que la vida da muchas vueltas, está frito, o sea, en esa ley de vida, está frito, y hoy por hoy, pues, yo podré contar con, con buena salud, gracias a Dios, podré contar con mi pareja, podré contar con mi mamá, podré contar con mi hermano, pero mañana uno no sabe, no puedes dar por sentado las cosas, por eso, todos los días, si tomamos una pastilla de Ulicatex, no, una, una pastilla de Ulicatex, ahora, también dicen, este, no hay, y está bien que tengas tu carácter, porque también hay gente que dice, no hombre, es bien mamón, güey, o sea, le dije algo, y, y me contestó, pues güey, pues también, o sea, la gente también ladra, o sea, también ladramos, tenemos hocico, como yo digo, pero pues Ricardo sí se pasó, y se voló a ladrar, entonces, pues miren, ya está empezando, yo creo que a ver su deceso, este, pues está muy mal, ¿no? Dice Megan Emes, pero tú si eres más que el excompañero, al menos en centímetros, si les ganas, no, yo, en cuanto a trayectoria, respeto mucho a Gustavo Adol, o sea, yo, el gran periodista, y la gran trayectoria que es el señor, no, no, con eso no me meto, se la respeto ampliamente, que nos hemos faltado el respeto, cada uno de su trinchera, sí, porque bueno, porque lo que te digo, tampoco soy dejado, o sea, yo seré una persona, en lo que quieran, pero no soy pendejo de nadie, y no me voy a dejar, y mucho menos después de que salí con él, y yo nunca dije nada, y mucha gente me presionaba, en YouTube, en, en, en YouTubers, es que por qué no dice nada, por qué no dice nada, por qué no habla de su salida, por qué, yo por respeto y agradecimiento, yo no hablé, yo empecé a hablar cuando, él siguió hablando de mí, cuando dije, ay wey, a ver, ya, ya me hiciste que me sacaran, me tiraste mierda por donde pudiste, y ahora sigues hablando de mí, a eso ya no te lo voy a permitir, y fue cuando yo empecé a hablar, entonces de nuestras trincheras, nos hemos echado frijoles, pero, eh, no pierdo la óptica del gran, la gran trayectoria que tiene el señor, y en eso sí lo respeto definitivamente, este, qué más dice por aquí, Mitch, ven a Minneapolis, la próxima vez te llevo a pasear y a comer, vamos, ay Normation Memes, oye Minneapolis, nunca se me había ocurrido para, para pasear, fíjate que, eh, lo voy a tomar en cuenta, vamos a ir, Mitch, tan guapo como siempre, Normita, X3, ay muchas gracias, que cancelaron, Adrián Marcelo en Mérida, Mariana, Marian Pro, bueno Marian, de hecho vamos con esa nota, porque resulta que si al parecer, cancelan de, en Mérida, el show de Mole, y Adrián Marcelo que tenían previsto, en próximos días, fíjense que, eh, se dio a conocer esta noticia, fíjense, hermanos de leche, deslechados tour, en Mérida, que se iban a presentar al 23 de noviembre, en el auditorio La Isla, y resulta que no, ahora, yo no sé, yo no sé querido público, si los empresarios, se agarran, y aprovechen, como pasó con los patrocinadores de la Casa de los Famosos México, que se empezaron a salir por culpa de Adrián, pero luego pasaron los días, y Adrián ya no estaba, y a los otros empezaron a salir, yo creo que lo agarraron de excusa, para decir, wey, vamos a aprovechar, este, vamos a aprovechar, vamos a, agarrarnos de eso, para sacar nuestra inversión, y recuperar lo que podamos, total, ya tuvimos un chorro de semanas ahí adentro, creo que también algunas marcas, se pusieron listillas con eso, que creo que no se vale, o sea, también creo que no se vale, porque ya se hicieron la inversión, y la empresa le estaba cumpliendo, pues no, no, no creo que debieron de haber hecho eso, entonces, no sé si algunos empresarios, se está, quieren aprovechar, y como no están vendiendo realmente a Adrián Marcelo, y, y, y esto yo lo vi, esto no es un chisme mío, ni es algo, yo me empecé a meter, a, a Ticketmaster, y a los lugares donde se estaban vendiendo los boletos, para, para las presentaciones de Adrián Marcelo, y estaban vendiendo muy poco, querido público, yo creo que, se, empezaron a hacer más, cosas a nivel nacional, porque, eh, pensaron que la proyección de Adrián Marcelo, la Casa de los Famosos, iba a ser benéfica, y por eso empezaron a vender fechas, en otras partes del país, que ellos ya hacían cosas, ya, o sea, hacían como fechas en, en otras ciudades, pero no era tanto, ahorita ya está gira, habían empezado, entonces, yo me empecé a ver, y no estaban vendiendo, sinceramente no estaban vendiendo, entonces, no sé si también los, los empresarios, este, dijeron, güey, pues este güey no nos está dando el dinero, la taquilla que, que creíamos, vamos a decir que, pues para, eh, no pagar una penalización, les, les hacemos la disolvencia del contrato, porque, pues es una mala imagen, ¿no? Puede ser también, porque hay uno o dos que son bien vivos, entonces, vamos a ver las imágenes, por favor, que, que sacaron, vamos a ver lo siguiente, se iban a presentar en la isla, y había, ya no había información del, mira, funciones, no hay funciones disponibles, ya si tú te metías a comprar, ya decía que no hay funciones disponibles, ya, ya habían cerrado, en su, en teoría, ya, ya, ya no hay, este fecha para ese día, ya la quitaron, ya la cancelaron, es lo que se dice, supuesta y alegadamente, entonces, ya está empezando, a, a propagarse esto de, ahora sí que de cancelar a Adrián Marcelo, pero aquí, había una chica que, que, del público, que decía algo muy importante, pues tú al final del día, pagas por lo que quieres, y eso también debe de ser, no más que yo repito, me da gusto que Adrián Marcelo, vea que si hay una consecuencia, si va a seguir pasándose de lanza, en televisión, ya lo que hagan en un, en un escenario, cerrado, con gente que pagó para verlo, pues ya es otra cosa, pero, qué bueno que sí vea que hay una consecuencia, el único que a mí me agrada de esto, ¿no? Es como, pues, no sé, pues, como el, 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 el muchacho que, 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 le pega a sus papás, y así anda por la vida, seguramente hay muchos muchachos enojados con sus papás, que lo van a aplaudir, porque, ay, qué bueno que le pega a sus papás, esos sí son huevos, y, aunque digamos, güey, eso no es así, no, no debes hacer eso, pero, ¿qué pasa? Cuando lo sancionan, van a decir, ah, mira, pues, para que le piensen dos veces antes de que quieran pegarle a sus papás, ¿no? Es así como yo lo, lo ejemplifico, pero luego mis ejemplos son bien, bueno, entonces al parecer ya, ya, ya este, Adrián Marcelo está cancelado, y la mole también allá en Mérida, pobre, a pobre, la mole, ahorita se anda muy pegado a Adrián Marcelo, pero cuando empieza a darse cuenta que están bajando sus bonos por culpa del amigo, a ver si no se termina yendo, y fíjense que en Monterrey pareciera que también van a correr con la misma suerte de ser cancelados, porque salió este comunicado de las Morras Feministas, que es un grupo y que le mando un beso a estas chavas, que dice por acá, dirigido al representante legal de GNP Seguros en Monterrey, Nuevo León, en el cual Adrián Marcelo siempre ha trabajado con GNP Seguros. Morras Feministas, Monterrey, externamos descontento y hacemos un llamado de atención respecto al próximo evento, hermanos de leche, Adrián Marcelo y la mole, esto debido a las más recientes declaraciones de los creadores de contenido que se presentarán en el auditorio GNP Seguros, ya que se han vuelto viralizado en redes sociales con mensajes en Televisión Nacional, donde más allá de la incitación al ODI, se hace apolo de la viola a la mujer y se externa al capacitismo y al sector de personas con una condición de discapacidad psicosocial. Durante las últimas semanas se ha evidenciado mediante grupos en diferentes redes sociales, desde Facebook como Telegram, a COS en grupos grandes, a colectivos y a otros creadores de contenido que han alzado su voz por parte de seguidores y admiradores de estos influencers. Ya basta de darle espacio a personas que no merecen donde excusan discursos violentos y discriminatorios con comedia y lo ponen entre comillas. Exigimos que se le retire a estos espacios ya que en el pleno 2024 vivimos en un país lleno de dolor, viol, misog y discriminación y estamos cansados de que se sigan promoviendo estos comportamientos tóxicos. Entonces, a ver, si esto empieza a agarrar fuerza, querido público, no dudemos que también en Monterrey, que es la casa de Adrián Marcelo y de la Molé, pues también los vayan a censurar, o sea, que los vayan a quitar, ¿no? Puede ser, ahora, pues GNP todavía y tiene como negocio con Adrián Marcelo, a ver si GNP no se va a sacar bien del marco. Ahora, no nada más hay que olvidar eso y no es que le eches a la herida, pero todo es grave, obviamente, todo es muy grave con el tema de las mujeres, sí, es algo horrible que no puede dejar pasar, ¿no? Ese tipo de cosas, pero a mí hubo algo, porque todavía una mujer de veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, pues ya es una persona grande que puede defenderse, pero acuérdense de las cosas de los niños, eso, las cosas tan horribles y monstruosas que salieron de Adrián Marcelo con los niños, eso a mí me preocupa más, y no porque le arreste importancia a la mujer, no, no, claro que lo de las mujeres es súper importante, por supuesto, pero un niño, ¿quién lo defiende? A veces, hay veces que los papás, por pena se quedan callados y no denuncian lo que les hacen a sus hijos, porque luego es un familiar el que les hace daño, y el pobre niño se tiene que quedar con la impunidad, o a veces a un niño se queda callado porque lo tienen amenazado su, 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 ahora sí que su verdugo, un niño a veces no puede defenderse, y a mí me duele tanto el tema de los niños, pero tanto, 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 entonces, ese tema para mí es lo más peligroso que ha demostrado de la Marcelo, y ahí están los mensajes, ahí están los tweets, ahí están los videos, el supuesto, bueno, hay un video donde supuestamente es Adrián, porque le sale de aquí para abajo, pero pues sí, o sea, tú lo ves y dices, es Adrián Marcelo, donde va un Peter Piper pizza, y en el cristal empieza a grabarle a los niños de espalda sus pompitas, y empieza, y luego, se regresa a la cámara él, y empieza así a salir a la lengua así, así como que qué rico, cómo es posible, querido público, eso es lo que a mí me llama la atención, que obviamente lo de las mujeres está pésimo, pero una mujer afortunadamente hoy por hoy tiene, se puede defender y levantar la voz, y le van a hacer caso, y si no le hacen caso, pues se une más, y mi respeto, y ahí estamos ayudando a las mujeres, pero el tema de, el tema de los niños, cuántos niños no hay que no puedan defenderse, querido público, y sus propios padres a veces tampoco los defienden, defienden por pena, ay no, no, mejor no hay que hacer nada, porque qué pena, que sepan que a mi hijo lo tocaron, está bien feo, a mí por eso, mi desagrado a Adrián Marcelo, además de todo lo que hizo a las mujeres, a todo lo que le hizo a Gala, todo lo que le hizo a Ará, todos los mensajes de odio que hacía, la toxicidad que emanaba, a mí no saben cómo, me dolió, este, ver el tema de los niños, eso es lo que yo digo, repugnante, y no, no, o sea, eso es, y eso que no se les olvide, porque la gente se le olvida, los mensajes hacia los niños que hizo, y son muy fuertes, y son horribles, querido público, pero bueno, Arleni de Velázquez, ¿por qué crees que Dios no le da hijos a Adrián Marcelo? Pues sí, Dios es sabio, y si sabe lo que hace, es una realidad, dice Claudín, ¿son spams o de verdad defienden a Adrián? No, seguramente, Claudín, hay gente aquí que defiende a Adrián, porque hay gente, acuérdate, hay gente que es igualita a él, que hay gente que también le gusta hacer lo mismo que a Adrián Marcelo, y es la gente que lo va a defender, entonces, una monstruosidad, pero sí, hay gente que defiende a Adrián Marcelo, y no dudo que aquí en el chat haya, perdón, haya gente que lo haga, porque seguramente son iguales que a Adrián Marcelo, dice por acá, Oli Cortés, totalmente de acuerdo contigo, y ¿qué más dice? Y estoy admirando más y amando la valiente en decirlo, dice Elena Beltrán, ¿qué doble moral la gente cancela a Adrián Marcelo, pero recibe una gloria atrevia acusada a abusar a más de 10 niñas? Discúlpame, pero no era ella la que abusaba de las niñas, discúlpame, ahí sí, y eso me lo critican mucho, pero no me importa, o sea, Gloria fue usada y manipulada, y no, no, porque ella también desde niña la tenían con esa asquerosa, o sea, es algo muy diferente, discúlpeme, pero es algo para mí totalmente diferente, que sí, que obviamente Gloria pudo haber hecho algo, ya era mayor de edad, pudo haber salido con un micrófono a decirme, está pasando esto y no lo hizo, pero estaba manipulada, pues a mí se me hace cosas totalmente diferentes, sinceramente, dice por acá, ella también fue cómplice de lo mismo, Ana González, en ese caso, pues todas, todas, a todas les tocaba ir luego a casa de niñas, a convencer, Carla de la Cuestra se tuvo que traer a sus hermanas, pero estaban manipuladas, no podemos decir que ellas eran culpables, perdón, y no, y no quiero entrar en detalle con esto, porque sé que mucha gente, empieza ya a agredir, y empiezan a faltar al respeto, y creo que no se trata de eso, yo respeto cada quien lo que piense de Gloria Trevi, para mí todas fueron víctimas, desde Gloria Raquenel, hasta las demás chicas de ese grupo, a mí realmente los principales monstruos y culpables, se llaman Sergio Andrade, y perdón, pero todos los papás de todas esas niñas, yo no le suelto a mi hija de 13, 14, tú le soltarías a tu hija de 13, 14 años a un productor que se la quiere llevar a otra ciudad a ser famosa, aunque, aunque fuera Paulina Rubio la que, la que estuviera y con él, por supuesto que no, habría que tener, pues habría que tener muy poco cerebro para soltarle a tus hijas, y luego aparte firmarle un contrato, discúlpenme, yo no, 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 no puedo con eso, o sea, si yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tú crees que mis hermanos, le van a soltar a sus hijas, a un cabrón, este, para hacerlas famosas, mi sobrina podrá patalear y repelar y creer y decir, yo quiero, pero, ¿qué va a decir mi hermano y qué va a decir mi cuñada? No, por supuesto, si yo no estoy ahí, tú no te vas, cualquier papá inteligente, natural, con tres cerebros, de frente, haría eso, ¿cómo le sueltas a tu hijo, a tu hija, a alguien de tan chiquita edad? No puedo creer, es que yo son cosas que yo no entiendo, sinceramente, pero bueno, ahí están las consecuencias, no lo digo yo, oigan, vamos a ver, y, como si.